Las malas prácticas en el engrase suponen hasta un 50% de los fallos en máquinas rotativas, causando pérdidas de productividad y, por tanto, pérdidas económicas. Durante mucho tiempo ha sido necesario confiar en el engrase basado en la temporalidad y en procesos con un uso intensivo de mano de obra que, a menudo, dan lugar a un engrase en exceso. Pero esto ha cambiado. Conozca OnTrack SmartLoop, un sistema diseñado para identificar, a distancia, cuándo un rodamiento precisa grasa y cuanta necesita, confiriendo al usuario la certeza de que el engrase se lleva a cabo de manera precisa desde cualquier lugar, ahorrándole tiempo, dinero y grasa. La monitorización continua, mediante ultrasonido, de la fricción existente en rodamientos, permite a OnTrack SmartLoop conocer el estado y necesidades de cada rodamiento las 24 horas del día, informándole, al minuto, de la necesidad de grasa y, asegurando, la aportación de la cantidad necesaria para retornar la fricción a condiciones óptimas. El engrase de rodamientos puede volverse una tarea simple con OnTrack SmartLoop. Base su confianza en este novedoso sistema en el conocimiento de parámetros clave del proceso de engrase, como son la grasa restante en el engrasador, la cantidad de grasa aportada en cada ciclo y el tiempo entre periodos de engrase. Este es un buen momento para replantearse su proceso de engrase. Tome el control sobre la salud de sus rodamientos con OnTrack SmartLoop.